Nos encontramos nuevamente, un video para el canal junto a mi hermano. ¿Cómo está? Buenas tardes, todo muy bien. Un gusto como siempre estar acá. ¿Tanto tiempo sin vernos, ah? Tanto tiempo. Dormí seis horas para hacer este video, cinco, cinco, cuatro. Así que que lo valoren, ¿cierto? Con un like. Que lo valoren, un like, por favor. Bueno, vamos a comentar la misión del día. Vamos a irnos a Victoria. A Victoria. Luego nos levantamos tan temprano para poder tomar el tren que sale a las 9.35 de Temuco hacia Victoria. Son las 8.10 puede ser. Hace mucho frío. Como ven, hay un poquito de neblina, muy poco, pero está muy, muy helado. Así que, uh, acabamos, acabamos de perder un bus. Lamentablemente, mala suerte. Pero nada, vamos a esperar otro y nos vemos en Temuco. Hemos llegado a Temuco siendo las 9.11 de la mañana. Sigue haciendo mucho frío por acá. ¿Qué opina usted del frío? Eh, quizá me ha ido al frío de pingüinos. Sí, yo opino lo mismo. Eh, el bus venía lleno, no tan lleno como en otras ocasiones. Así que... ¿Para ser un bus de eso iba vacío? Sí. Lo bueno de que vienen tan llenos es que no se pasa frío. Vienen con calefacción integrada. ¿Se toquetean? Así que se toquetean también. Y no hubo ningún tipo de problema. Ahora vamos en dirección a la estación de trenes y a tomar el tren. Por cierto, no lo hemos dicho. Es primera vez que mi hermano va a viajar en tren. Es primera vez. O sea, si el metro no cuenta, sí. Obviamente el metro no cuenta. Así que es primera vez que va a tomar un tren en su vida. Vamos a ver qué le parece la experiencia. Esto es lo que llamo yo un desayuno nutritivo. ¿Qué opina usted? Sí, yo opino quién. Bueno, pues ya llegó el tren. Ya llegó el tren. Ahí va mi hermano. Primera vez viendo el tren. Lo noto emocionado, el cabrón. Lo noto emocionado. ¿Qué ha pasado? No, nada. Estamos aquí viendo el tren. ¿Usted sabía que este... Hay gotera. Hay gotera. Esta es la estación, eh. Bastante curioso. Ya estamos dentro del tren. ¿Qué le está pareciendo de la experiencia? ¿Qué le ha pasado? No, no, no. ¿Qué le ha pasado? Bueno, un poquito de paciencia. Como ven, salimos de Temunco. Y hay bastantes asientos disponibles. Así que, para cualquiera que hiciera una experiencia, tu paseo en tren no es malo. Salió a las 9.35 exactamente. Y vamos a ver a qué le llegamos a Victoria. Ya hemos llegado a nuestro destino. Las hermosas tierras de Victoria. Fue una hora y media de viaje. Salió a las 9.35 y llegamos como a las 11. Así que, una hora y media más que nada. ¿Qué le pareció su primera vez en tren? Estaba buena, pero tengo muchos sueños. Tiene muchos sueños. Mi hermano estudia lunes a jueves. Hoy día es viernes. Hoy día era mi día de descanso. Hoy día era su día de descanso. Le hice levantarse a un cuarto para las 8 de la mañana para que me acompañe a grabar. Muchas gracias, pero fue su idea, así que no tiene nada que alegar tampoco. Estamos contentos. Vamos a ir a buscar lo que es la Plaza de Armas. También tengo ganas de echar una miradita al río, que por aquí creo que pasa el río Traiquén. Y aparte de eso, vamos a ir a buscar otros lugares que nos llamen la atención de esta comuna llamada Victoria. Ahora sí, ya estamos en la Plaza de Armas de Victoria. Quería hacer uso de mi camaramán. Hace tiempo que no me grababa sin sostener yo la cámara. Y la plaza, lo poco que estamos viendo, me está gustando bastante. Miren, estamos nosotros como en una cúpula, la cual se la voy a mostrar después de más lejos. Miren, esta es la cúpula que les decía donde estaba recién yo grabando ahí arriba, junto a la camaramán aquí presente. Y vamos a mostrarles un poco lo que es la plaza de acá. Como ven, harto árbol en todas partes. Árboles, árboles. Muy linda, muy tranquila también. Bastante transitada así por momentos. Les quiero mostrar ahora las letras de Victoria. Tiene aquí sus respectivas letras, haciendo alusión a su nombre. Están bonitas, me gustan. También contamos con una estatua que hay por allá que les quiero ir a mostrar. Aquí está la estatua que les decía. Mi hermano la está admirando. Sí, desea Leo. Por lo que estamos mirando aquí, lea. Homenaje al fundador de Victoria, el capitán Don Bernardo Muñoz. Don Bernardo Muñoz. Este es. Este fue el fundador de Victoria. Bastante interesante. Miren, aquí nos encontramos con esto que dice sitio sagrado. No sé si uno no debe pisar el pasto. La verdad no tengo idea. Está esa pequeña como estatua quizá. Que no sé lo que significa. También les quería mostrar las bancas porque nos llamó la atención. Se hicieron tan cuidados. Sí, están muy cuidados, de buena calidad. No les falta ni un palito de madera, nada. En comparación a Pitru, que están todas rotas los palitos, la verdad. Sí, aquí están bien cuidados. Se nota que se preocupan de la placita. En Pitru falta un poco de mantención. También aquí contamos con esta pileta que no está nada mala. Seguramente en el verano tirarán agüita por aquí y uno se sienta alrededor. Debe ser muy bonito. Básicamente esto es la plaza de armas de Victoria. Ahora nos vamos a dirigir hacia el río. Vamos a ver si lo encontramos por aquí cerca. Y después vemos qué más nos encontramos por los alrededores. Al frente de la plaza de armas nos encontramos con la municipalidad de Victoria que está por ahí. Y una estatua de don Bernardo O'Higgins. Que ya nos habíamos encontrado con esta frase, ¿ah? En catapilco, ¿te acuerdas? Vivir con dor o morir con dor. Ya nos habíamos encontrado con esa frase. Muy linda la estatua. Y como ven, aquí está la plaza. Caminamos un buen rato con la línea de tren para el río Treyen. Y la verdad yo pensé que era un poquito más grande. Pero aquí, camaramán, cuidado que este terreno está peligroso. Es que tengo que hacer buen zoom para que se vea. Ahí está el río Treyen. La verdad no es lo mejor del mundo. Yo creo que el Mapocho es más grande. El Mapocho es más grande, dice usted. Pero bueno, ese es el río Treyen. Dimos un... Uy, cuidado, ¿eh? Dimos un buen... Vamos acá, parado en el aire. Dimos un buen recorrido por esta línea del tren para semejante paisaje. El río Treyen, damas y caballeros. Y este puente, por aquí, pasa al tren. No sabemos cómo se llama. Tiene un nombre ahí peculiar, se lo vamos a mostrar después. ¿Lo puedo decir? No, 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 no lo puede decir. No, no, es que no tiene cartel de nombre, pero hay un nombre ahí. Yo creo que ese debe ser. Te lo vamos a mostrar después. Y nada, este es el río Treyen que los quería mostrar. Vamos a seguir buscando qué mostrarles por acá en Victoria. Buenas tardes. Acá, como podemos ver, está el nombre del puente. Un nombre que empieza por Trey, termina nada. Bastante interesante. Se nota que es un nombre de mucha historia. Es la única información que tenemos de este puente. Está Mati Monji posando. ¿Qué opina usted del nombre? De muchas historias debe tener este nombre. Me parece un nombre un poco grotesco para las personas, para las familias que vengan acá a pasar un buen rato. Pero sí el nombre que el gobierno quiso instalar aquí, yo lo respeto. No sé si es algo del gobierno, pero no lo sabemos. Quizás algún día lo sepamos. Algún día. Continuamos. Aquí estamos sobre otro puente. Este definitivamente no tiene nombre, ni un nombre ancestral, ni nada. Son las 12 del día. Está sonando la sirena. Y desde este puente se pueden ver las alturas. Hay doble sirena. Doble sirena, ¿eh? Una por allá y la otra por allá. Curioso. Como les decía, allá se ven unos vagones de tren que quizás vayamos a ver. Y para este otro lado se ve esa iglesia que se ve bonita. Le falta un poquito de pintura puede ser. Pero está muy bonita de igual forma. Y por aquí abajo pasa la línea del tren de donde nosotros veníamos. Allá está el maravilloso puente que no puedo hacer al lado. No. Vienen agarrado. No se puede. Ah, no se puede decir esas palabras aquí. Así que ¿dónde quiere ir usted primero? Le tengo dos destinos. A los vagones. A los vagones del tren. Vamos hacia los vagones del tren ahora mismo. Nosotros veníamos a mostrarle aquí los carriles que estaban. Que pensábamos que estaban abandonados, la verdad. Pero es un tren de carga que acaba de partir. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Ahí va un animal muerto. Ahí va un animal muerto. Y está este otro aquí. Que es como un carril completamente abandonado, oxidado. Olvidado por la sociedad. Y no se puede entrar. Lamentablemente no se puede entrar si no se los hubiese mostrado. También les quería decir que este va a ser el último video grabado por mi teléfono. ¿El título puede ser el último video grabado por mi teléfono? No, 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 no. Porque este lunes me pagan sí o sí por lo que me dijeron. Así que ahí voy a hacer la compra de la nueva cámara y vamos a traer un contenido precio. Y ahí se va el tren con la carga que no sabemos qué tiene, la verdad. Pero bueno, vamos a buscar un lugar para comer ahora. Y posterior a eso nos vamos a este lugar. Aquí está la iglesia de más de cerca. Por lo que vi en Google Maps es una parroquia. No hay iglesia. La parroquia del Gran Corazón de Jesús. Esta es. Aquí está de cerquita. Nos vamos. Vamos a pasar ahora por la Feria Libre Victoria El Progreso. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, como en cada feria nos encontramos con distintas verduras, distintos puestos de verduras a distintos precios. Esto es, como siempre, muy económico. Vemos esto, merquín, orégano, ropa, de todo lo que uno, todo lo que uno quiera elegir. Se encuentra. No, si estamos de pasadita, no, nosotros tú. Pava aquí, todo rico, todo rico. Aquí es la Feria Libre de Victoria. Y eso era todo muy cortita la feria, pero se puede encontrar de todo un poco. Hemos encontrado un restaurante aquí en Victoria, cerca del terminal. Se llama el restaurante La Madre. Yo he tenido un pescado frito con puré. Y le digo que yo te voy a comprar. Esperen, no tome, no tome. Salud. Muchas gracias por acompañarme. Salud. Ya le llegó su plato, mi brother. Se moró súper poco, ¿eh? Nada que decir. ¿Tres minutos? Tres minutos y ya llegó. ¿Cómo está el pollo? ¿Está de pollo? ¿Está de pollo? Excelente. ¿Cómo te voy a comprar el puré? Eso es lo que yo quería escuchar. ¿Está muy bueno? ¿Está muy bueno? ¿Está de pollo? Está de pollo. Excelente. Un catador profesional. Ya llegaba mi platito. Como es, pescado frito. Le vamos a echar limoncito aquí. Espectacular. Mira nada más, qué chula. Y ahora lo vamos a probar. Vamos a ver cómo sabe este pescado. Sabe, pescado. ¿Y el puré? A ver. Sabe, polé. Muchas gracias por esta, por esta, gracias. Ya hemos salido del restaurante. Salió 10.600 los dos platos. Más las bebidas que venimos. No encuentro que está a un precio asequible para cualquier bolsillo. Más si son dos platos. Más si son dos platos. Y la verdad está muy rico. Yo quedé sin nada de hambre. Así que ahora estamos aquí en el terminal de Victoria. Vamos a tomar el bus hacia Temuco. Vamos a comprar cuánto se demora y cuánto sale el pasaje. Bueno, ya estamos salida del bus. El valor del pasaje adulto tiene un coste de 2.500 pesos. Muy caro. Más que el doble de lo que sale el tren. Y estudiante, ¿cuánto le salió a usted? 1.800. 1.900 pesos. Aquí están los costes, miren. Acá. 1.900 del estudiante y el otro, me lo muestra por favor. 2.700. 2.500. 2.500. Sinceramente yo lo considero un poco caro. Vamos a ver cómo es el tiempo de duración de este viaje. Y nos vemos en el... Una ventaja que tiene bajar un bus es que el asiento es rellenable y uno puede viajar más cómodo. Ya hemos llegado de vuelta a Temuco. Fue una hora de viaje. Mucho más corto. Mucho más corto que el tren, pero más caro. Más caro, mucho más caro también. Hay que evaluar que el tren sale cada cierto tiempo. Sí, sí, sí. Y el bus más cómodo también. Yo lo encontré más cómodo. Así que aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Fue una aventura muy entretenida junto a mi brother. Que hace tiempo no aparecía en el canal. Así que muchas gracias por estar aquí. De nada, de nada. Despedimos también a esta cámara que va a ser la última vez que la van a ver. Con un buen micrófono. Sí, con un buen micrófono por fin. Así que nada, muchas gracias por ver. Y como siempre, nos vemos la próxima semana. Chau.